¿Qué es la propiedad de Títulos de Propiedad? Este mismo barrio se va a ver beneficiado por un número importante de mejoramientos de vivienda. Las visitas se comenzarán a llevar a cabo a partir del 1 de octubre. Así que Moras Occidente es un barrio pionero en el municipio, tanto con el tema de títulos de propiedad gratuitos como el tema de mejoramientos de vivienda. Muchos otros barrios de nuestro ente territorial se van a ver beneficiados de este maravilloso programa que lo que va a traer como consecuencia es una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes de esta parte del territorio municipal.